hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de el nuevo ataque que se hizo en contra de enrique capriles radonsky en san fernando de apure lo tremendo es que estamos en un punto donde hay una falsedad total por parte del régimen criminal que regenta un presidente usurpador en es agresivo traficante colombiano sentado en la silla de miraflores el bodo de cúcuta y digo contradicción porque el hombre dice una cosa a sus seguidores y otra a las que están haciendo esto me recuerda a mí esa película donde aparece tom cruz haciendo el papel de abogado y se enfrentan a un coronel que había supuestamente dado una orden de no tocar a un soldado de no aplicar la clave roja que era una especie de tortura se les pasó la mano y se murió el soldado y el coronel sale culpado y al final entre las palabras tomas y directas por parte de tom cruz él le hace entender entonces si el coronel da una orden y las órdenes del coronel siempre se cumplen y nadie se atreve a burlarse de un coronel de la marina cómo es posible que usted dio la orden de no tocar al soldado y sin embargo si desobedeció el teniente y si desobedecieron los cadetes y mataron al soldado y al final él dijo si yo di la orden bueno esa película es muy emocionante muy emotiva y la comparo y la traigo a colación porque precisamente nicolás maduro dijo que era momento de paz que él no aceptaba que se hicieran cosas como el caso de lo que estaba ocurriendo con el sasolórzano que él no aceptaba que eso pasara en venezuela que ellos nunca utilizaban ese tipo de tácticas terroristas de miedo y demás sin embargo pasó en san fernando de apurí sin embargo pasó con seguidores de capril en radonsky este martes 15 de agosto la plataforma unitaria la coalición opositora hizo responsable directamente a nicolás maduro de ordenar el ataque contra un evento político en el marco de una campaña electoral del precandidato opositor enrique capriles radonsky a pocas horas de esta declaración nicolás maduro ordenó como bandas encapuchadas atacar hoy a la asamblea ciudadana que tenía prevista enrique capriles radonsky en san fernando de apure reza una de las publicaciones en la red social x desde la plataforma unitaria le decimos a nicolás maduro que ninguna de estas acciones evitará que el deseo de cambio de 8 de cada 10 venezolanos lo hagamos realidad con la fuerza indetenible del voto del pueblo venezolano agregó en el contundente mensaje bueno que es pena capriles pero eso no va a pasar la gente no va a votar por ti por lo que está pasando su tiempo acabó bueno es mi opinión personal no sé cuántos estén de acuerdo conmigo si tú estás de acuerdo conmigo regálame un like ahí ese es el momento preciso de ponerle un like a esto y si no te has suscrito al canal que espera que no te suscribes ándale en tanto capriles denunció este martes 15 de agosto que unas 10 personas resultaron heridas por agresiones de simpatizantes del chavismo en el estado apure donde el opositor tenía previsto un acto político que no pudo llevar a cabo el reporte que tengo es de unas 10 personas heridas nuestro equipo de comunicaciones han estado utilizando las redes nuestras para denunciar el también ex gobernador aseguró que fue imposible hacer la actividad debido a que un grupo de 50 motorizados algunos de ellos encapuchados claramente identificado con el símbolo oficialista del partido socialista unido de venezuela tomaron el espacio donde golpearon a las personas que estaban allí destruyeron el equipo de sonido destruyeron las sillas entre otro tipo de acciones vandálicas porque eso es lo que son una cuerda de vándalos arrastrados hoy hemos visto el rostro violento fascista de quien está en el poder todo esto sin duda lo que están buscando es que no sigamos recorriendo el país que nos frenemos que nos paralicemos meterle el miedo a las estructuras meterle miedo a los líderes que están trabajando en las comunidades yo le pregunto a maduro y a los chavistas de maduro y a los chavistas de miércoles qué pasaría si en uno de estos ataques al grupo opositor se le metiera el loco qué pasaría si un grupo opositor respondiera de manera contundente y violenta y que esto se volviera paz 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 y que estas viejas y chamo pándalos delincuentes arrastrados lambesuelas chavistas algunos de ellos se fueran a hacerle compañía al zambo de sabaneta en la sexta paila de donde no volverán ahí entonces que dirían los criminales opositores son los violentos defenderse no está mal digo digo yo defenderse no está mal yo creo que llega un momento en que la gente se cansa de poner la mejilla derecha la izquierda la derecha la izquierda la derecha la izquierda y síganos toteando yo creo que llega un momento en que dice ya va me tocó el turno a mí porque está bien que ponga la derecha y ponga la izquierda pero la biblia no dice qué pasa después déjeme déjeme el puntico a mí bueno no sé en mi opinión digo yo qué pasaría no estoy diciendo que lo vayan a hacer por Dios no lo he dicho pero yo digo qué pasaría cuál sería la respuesta cuáles serían los titulares grupos opositores atacaron a un grupo chavista que estaba tranquilamente manifestando en contra de la realización de un meeting de un candidato opositor esos serían los titulares verdad ellos estaban quieticos manifestando pacíficamente y salieron varios en caja de madera como resultado de una defensa pero yo no voy a decir defensa van a decir de una agresión voluntaria contra los que estábamos quietos esto es peligroso señoras y señores léanse la historia de Colombia que pasó en 1930 esto puede traer un conflicto civil indetenible si esto le llegara a pasar a nuestra líder María Corina si algo le hicieran y el pueblo se arrecha ¡Ay papá! ¡Ay papá! 80% contra un 20% contra un 15% contra un 10% en esa época en Colombia los liberales no podían pisar terreno de los conservadores ni los conservadores en terreno de los liberales o los godos como le decían los godos y los liberales léanse un poquito la historia y por favor aprendamos de la historia como dice ese adagio ese refrán esa frase aprendamos de la historia de sus errores para no volver a repetirlos Venezuela está siendo mal manejada y ustedes señores chavistas por esa falta de de perspicacia los están manipulando con los bonos con los regalitos los están manipulando no se busquen no se busquen una caja de madera que no necesitan quieran a la familia quieran a los hijos porque son valiosos por la política no vale la pena dejen quieto al que está quieto no le busquen las cuatro patas al gato no se la busquen yo sé por qué se los digo la oposición aguanta aguanta y aguanta le hace la historia 1930 Colombia Jorge Eliezer Gaitán ¿qué pasó? me despido un abrazo rompe costillas esto que les he dicho de verdad es educativo quiero que ustedes lo tomen de parte educativa y no olviden visitar autodidactamillonarios.com el lugar donde puedes cambiar tu economía ponte las pilas allá te espero bendiciones